Música Vale, supuestamente estamos en Siria, no es Siria, es el mapa de Nevada Y tenemos dos, ya hemos arrancado, no hay campañas oficiales para este avión, pero he descargado dos de usuario a ver que tal Vamos a ir configurando esto para despegue Menú Rest 125 1, 2, 5, Enter Vale, y 60 de Noth El Snoth Stopper lo ponemos ahí De acuerdo Y tenemos unos ground weight, unos 28, reduciendo, 28, 800, o sea que vamos bien Muy bien Muy bien Y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenemos la autorización por lo tanto nos metemos ¡Gracias! Bueno, pues nos ponemos, ¿no? Venga, vamos allá Ahí está, para arriba Venga, para arriba ¡Arriba! ¡Gracias! ¿Por qué no está el stopper? ¡Gracias! No sé qué coño ha pasado No sé por qué no ha parado el stopper Vale Hostia, de hecho se ha consumido mucha agua Vale ¡Vale! ¡Vale! Estamos en modo navegación Punto 1 Estamos yendo a punto 1 Afirmativo, venga, vamos allá ¡Vale! 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 Springfield 3 Archibald Monitor me on this frequency and contact trucker 6 on Foxtrot 2 Roger, Springfield play push 13 right Springfield 3 check 3 2 Trucker 6, Trucker 6, Springfield 3 1 with you Springfield 3 Trucker 6, Roger We are currently stopped south of the exit outpost We would like you to hit it with bonds ASAP Trucker 6, Springfield 3 1, Roger We are heading direct to the outpost now Standing by for final coordinates Trucker 6, stand by to confirm coordinates of outpost Trucker 6, go ahead Trucker 6, go ahead Enemy outpost is November Alpha 86170 8 4 5 6 6 Let's say again, November Alpha 86170 8 4 5 6 6 Springfield 31, that's affirmative Cleared hot on that position Roger, Springfield 31 cleared hot on the outpost Ok We have In 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 para tener, bueno, vamos a poner un 10 vale, 10 pies para tener un poco de diferencia y entonces pues nada lo demás es vamos a hacer el waypoint 2 vamos a ir poniéndolo aquí waypoint 2 que está en esta dirección, ahí ahí tenemos vale, vamos a ponerle la televisión vamos a subir un poco vamos a ver si lo vemos, porque aquí no vemos una mierda visto ponemos modo de tierra vale con esta televisión vamos a coger esto lanzamiento no sé si hemos dado algo o no cojo nudo ahí está cojo nudo lo has destruido buen bombazo o sea van hacia el este ahí están pero están dirigiéndose desde el este supongo claro y aquí que hay es que no sé si es ese escenario esta pista de aquí porque es que no no sé si tienen que continuar no los veo ah los veo los veo los veo están yendo hacia el que van hacia el este claro van a hacer este normal sí, sí vamos a hacerles una pasada por ahí por la parte de este a ver si encuentro algo de esta forma esto lo debería poner en ccp por si acaso toca bombardear alguna mierda vale ese es el aeropuerto en teoría puede ser si es vamos a ver si aquí tienen alguna movida aquí está aquí está el convoy vamos a observar esto parece que hay camiones aquí pero son camiones de bomberos no y esto es un c-130 no hay mucho misterio no hay mucho joder vamos para allá ya sabía yo que aquí va a haber movida venga vamos allá venga coño necesito que estés por debajo por debajo ahí está lanzamiento sí que sí pesa coño, 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 coño me han dado ¿le hemos dado o no? ¿qué hemos tenido heridos? ¿no pasa nada? no me lo puedo creer ¿otro misil? ¿otro misil? creo que nos han dado a lo mejor no nos han dado mucho o nada mira que me extraña ¿y las bombas que hemos lanzado? ¿qué coño? ¿lo han estallado o qué? madre que lo parió ah, parió otra vez joder, tío, ¿pero dónde coño? vale, queda uno venga fuera, 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 fuera fuera, fuera, fuera hostia, no se han lanzado un visil hostia, no ha impactado me cago en la mar qué mierda es esta cohetes ¿cuánto tenemos de combustible? 3.400, vale todavía lo vemos bien todavía siguen disparando joder, la explotan muy cerca, joder no entiendo por qué no, no, no joder, si están ahí no han detonado no tienen que explotar encima ¿qué cojones? el otro ha sido súper fácil y este es súper difícil no explota vamos a ver si con cohetes venga, vamos allá tienen que estar muertos ya todos los del convoy para tela claro, si es que si tienen estrellas también telita como sean jugos claro, es que a lo mejor se han destruido los vehículos pero hay mejor infantería vale, vamos allá vamos allá venga venga, venga, venga joder coño, un poquito más a la derecha ahí está venga vale, listo vale, 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 vale genial mejor a cohetes que coño vale springfield 31 roger directo north 1 24 de acuerdo vamos a 24 el arde tv no ha sido matado a ninguno han sido heridos pero bueno por lo que veo nada más ha habido que mala puntería tienen los tíos que buena puntería tienen los tíos con el joder, pero menos si es que ha habido cráteres ahí que te cagas madre mía bueno springfield 31 contact tower good day springfield 31 roger pushing tower springfield 3 push 3 left springfield 3 check 3 2 tower springfield 3 flight of 2 inbound springfield 3 flight runway 26 winds 260 at 6 altimeter 29 92 clear direct north 1 springfield 3 roger runway 26 and we'll fly direct north 1 tower springfield 3 1 north 1 springfield 3 1 cleared 3 mile initial runway 26 springfield 3 1 roger cleared 3 mile initial runway 26 6 vamos a hacer pasada me están diciendo que haga rotura derechas vale 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 rotura derechas rotura derechas y vamos reduciendo velocidad y vamos reduciendo velocidad en cuanto cojamos viento en viento en cola y vamos a ver roger on landing exit left on taxi to park on this frequency springfield 31 Wilco venga vamos allá vamos a labs más pendiente del 2 a ver si se podía ir pero no había manera no había manera de hacerle que está ahí, al final se iba solo springfield 31 sounds like search and rescue has springfield 32 safely on board you are cleared to contact tower que pasa que pasa que pasa no 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 ¡Suscríbete! Estos son los hangares. Vamos a dejarlos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin nada más, pues agradeceros estar ahí. Si os ha gustado, darle likes. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!